Hola alumnos, soy Río, un profesor pirata. ¿Sabes qué diferencia hay? Hoy compramos la pizarra, así invertimos mucho dinero para ustedes. Para optimizar el curso para ustedes. Así nos esforzamos, así que por favor suscríbete a nuestro canal. Bueno, mediante los cursos anteriores ya estudiamos el abecedario del idioma coreano y la diferencia entre el español y coreano. El tema que hoy estudiaremos es como siguiente. ¿Qué es lo que se llama? Yo soy Cristiang. ¿Qué es lo que se llama? Yo soy Río. Ahora vemos el diálogo. La primera gramática que hoy vamos a estudiar es... Estas ambas palabras son correspondientes al verbo ser de español. Estas dos palabras describen la equivalencia entre dos cosas. Por ejemplo, en español... Yo soy Carlos. Ustedes saben mucho mejor que nosotros, ¿ya? ¿Sí? En este caso... Perdón. Yo... Es igual con Carlos. O sea, equivalencia. En este caso, en coreano se dice... Yo soy Carlos. Yo soy Carlos. Lo vamos a decir en coreano. Yo soy Carlos. Yo soy Carlos. Yo es yo y no es marca de sujeto y Carlos es el hombre y yo es el verbo ser o sea yo soy Carlos es yo soy Carlos en el idioma coreano entonces ahora vamos a estudiar cuál es la diferencia entre y ello y ello o sea cuando se usa y ello y cuando se usa y ello por ejemplo cuando alguna palabra se termina con vocal y cuando cuando alguna palabra se termina con consonante un ejemplo un ejemplo el nombre suji es el nombre de mujer y el nombre de hombre siempre siempre uso este nombre para enseñar wongbin en este caso se termina vocal es porque ji es como j en inglés y i se termina con vocal pero en este caso wongbin pin es pi ai en o sea abajo de vocal hay un consonante rin entiendes por eso pin y se termina con consonante en este caso cuando cuando se termina con vocal se usa y ello por ejemplo así suji y ello aquí se omita 저는 o sea yo soy suji y ello asi podemos distinguir entre y ello y ello o sea ella es se usa junto con mmm el nombre que se termina vocal y ello se usa junto con el nombre que se termina con consonante otro sein plus a ver que nombre que nombre a ver es el hombre de mujer tambien binyu en este caso se termina vocal u chu chu minju en este caso se dice minju y ello yo soy minju yo soy minju y en este caso es el actor la última palabra con con kiyo es como g de español i o es como no existe este sonido en español como o de inglés entiendes i kiyo ah no no perdón rin es n así que kon kon eino como más parecido con gong de todas formas así se termina con consonante en este caso jang dong gong y yo yo soy jang dong gong así podemos distinguir entre dos palabras correspondientes a ser en español la segunda gramática que debemos estudiar es el pronombre interrogativo mo esta palabra es correspondiente que que o cual en español y en inglés what o sea o sea la palabra es igual con what o que o cual en español por ejemplo por ejemplo o o o o o en este caso irum es nombre y es marca de sujeto mo es que o cual y ello ya aprendemos el verbo ser entonces esto es cuál es tu nombre en caso del idioma coreano por lo general omitamos mucho como como tú o mi algo así generalmente o sea irumimo es cuál es tu nombre o qué es tu nombre y en este caso podemos responder marco y ello o y ello adivinalo y ello porque se termina con vocal o o o sea sin consonante about the vocal entiendes y irumimo es cuál es tu nombre marco y ello yo soy marco una cosa que debemos cuidar voz voz siempre se usa junto con el verbo y ello o sea el verbo ser voy ello siempre se usa junto con ello y voy ello siempre se ubica en el fin de una oración en el fin de una oración por ejemplo irumi voy ello o sea cuál es tu nombre en este caso voy ello se ubica en el fin de una oración por eso este es correcto pero así voy irumi es falso incorrecto siempre se usa voy ello en el fin de una oración y siempre se junta con ello mo con ello así se usamos perdón tengo mucha sed 조금 더 qué es esto sin생 bueno ahora vamos a ver otra palabra buot buot es igual con bo bo buot igual bo se usa en la conversación coloquial coloquial y buot es más formal por ejemplo irumi buo y buot y buot es coloquial y y y buot imnica en este caso se usa imnika, imnika es igual con yeyo pero más formal difícil no? pero olvídalo solamente ahora no tienes más que saber que existe esta palabra o algo así, buoshmika es más formal buoshmika en vez de buoshmika también podemos utilizar buot y ello y a veces es difícil para mí el idioma coreano y ello es correcto? buoshmika es igual con buosh y ello, es más formal también 이름i buoeyo, 이름i buoshmika pero en mi caso la palabra imnika se suena como una palabra de soldados o sea menos amigable por eso no uso esto mucho ustedes pueden utilizar buoeyo no hay problema buoeyo es mejor ahora olvídalo, no importa la palabra de soldados no me gusta en este caso también podemos ver por qué atrás de buo se usa yeyo y atrás de buo se usa yeyo ya sabemos no? es por qué en caso de bot Se termina con consonante, ¿no? Consonante, abajo de vocal O Así que, en este caso, VUOT MAS IEU Pero, en caso de VUOT M PROS VUOT Es vocal, se termina con vocal Así que, en este caso, VUOT IEU Así podemos definir VUOT IEU VUOT IEU Bueno, el día de hoy Hemos estudiado El verbo IEU 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 Que son correspondientes Al verbo ser De español IEU El pronombre Interrogativo MO Que correspondiente Que es correspondiente a Que Que O Cuar En el siguiente curso Vamos a estudiar La marca de sueto UN DIN DIN Y, luego El pronombre Interrogativo ONU Así, seguiremos estudiando El idioma coreano Antes de terminar este curso Te pido otra vez Suscríbete a nuestro canal Y, sigue estudiando El idioma Con nosotros Bueno, muchas gracias por ver Este video Chao Chau Chau